El día de hoy, con la mediación del Vaticano, deben darse pronunciamientos serios, responsables al país, en relación a las obligaciones que contrajo el gobierno nacional para con la nación venezolana, relativos al canal humanitario, la liberación de los presos políticos, al respeto de la institucionalidad democrática y por el respeto de los derechos políticos de los venezolanos, decidimos acompañar las acciones de Lilian Tintori, la señora Antonieta Mendoza de López y la señora Missy Capriles de Ledesma en el Vaticano, haciendo lo propio acá en la enunciatura, que es la casa del Vaticano en nuestra Venezuela. Entramos a la misa el día de ayer, una misa oficiada por el anuncio del Vaticano acá en Venezuela, una misa muy bonita, y después, al terminar la misa, le informamos que nos quedaríamos en señal de acompañamiento a los esfuerzos que hace el Vaticano, y de mostrarle la fe que los venezolanos tenemos en su mediación, en su intervención, y en que nos acompañen la denuncia ante el mundo sobre lo que sucede en Venezuela. Y pasamos el día de ayer junto con Rosmit Mantilla, junto con Rosa Orozco, las diputadas que me acompañan, Gaby Arellano, Olivia Lozano, Janet Fermín, y esta mañana acudimos nuevamente a la misa con el anuncio apostólico, que ofició junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, y con Monseñor Parolin, una misa donde le dimos nuestro corazón, nuestra confianza, una vez más, nuestra esperanza, que independientemente de los anuncios que hoy pueda hacer gobierno y que se puedan dar desde la mesa de diálogo, independientemente de eso, los venezolanos debemos conservar la esperanza, la fuerza, la fe necesaria para llegar en Venezuela a un perdón, a un entendimiento, a reinstitucionalizar nuestro país para recuperar la república y la democracia y para poder tener la sabiduría suficiente para reconstruir un país que hoy, hoy está destruido en todos sus niveles. ¿Qué piensa usted de las palabras de voceros del gobierno que el día de ayer hacían señalamientos contra representantes de la iglesia? Irrespetuosos, pero son propios de su condición. Son propios de la condición de dictadores, son propios de la condición de autócratas, son propios de la condición de antidemócratas, son propios de una condición humana absolutamente corrompida. Y el solo irrespeto... Me escuchaban las declaraciones de la diputada María Gabriela Hernández, diputada por la mesa de la Unidad Democrática por el Estado Monagas, quien hacía una serie de declaraciones en relación a esta reunión que sostienen algunos dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática con el enviado especial Monseñor Chelli y con el nuncio apostólico Aldo Giordano, quienes se encuentran en este momento realizando una reunión privada. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de toda esta información y por supuesto ustedes lo verán a través de la pantalla de Globovisión. Agradecidos Astrid con tu aporte. Recordemos que entonces este encuentro se sostiene para hacer revisión por parte de la MUT y el representante del Vaticano, así como el nuncio apostólico de lo acordado en la última mesa de diálogo. Por cierto que en el día de hoy se tiene previsto lo que es el tercer encuentro en esta mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición y nosotros, por supuesto, vamos a estar allí presentes para llevarles todos los detalles pormenorizado.